Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla amigos Y bien, en el día de hoy les traigo información respecto a Irapuato Y un poquito en general a la Liga de Expansión Vamos directamente con el Irapuato Parece ser que Irapuato no ve ni para cuándo No hay oportunidad de que Irapuato tenga equipo de fútbol profesional al menos pronto Y eso ya es casi un hecho amigos Se hablan muchos rumores, se hablaban muchas cosas Que si podía irse una franquicia de Liga de Expansión Que si podía quedarse alguna otra franquicia O que incluso volver en Liga Premier Pero hoy puedo confirmarles que esto va a ser casi imposible En una entrevista, la alcaldesa Lorena Alfaro Afirmó a diversos medios de comunicación Que no hay avances en el tema legal sobre el estadio Sergio León Chávez Lo cual impide la llegada de un equipo de fútbol profesional Cabe recordar amigos que el estadio Sergio León Chávez Mantiene un litigio entre el municipio de Irapuato Y el proyecto impulsado por Grupo Tecama Chalco Por la disolución del comodato otorgado por un año En este litigio amigos, bueno pues ambas partes no quieren ceder Se han ido a un litigio Esto porque pues bueno por ahí Grupo Tecama Chalco pelea Que a ellos aún le pertenece el comodato del estadio Sergio León Chávez Mientras que lo que es el municipio de Irapuato Ellos dicen que no, que el Sergio León Chávez ya no les pertenece Y que el Sergio León Chávez es propiedad del gobierno del estado Y pues del gobierno de Irapuato Sin embargo, pues entre que son peras o son manzanas Esto ya se fue a un juicio legal La demanda que se mantiene desde la pasada administración Ha sido, no ha sido destrabada La demanda está súper trabadísima Pues Fernando San Román alega tener la posesión por más tiempo Mientras que la administración pasada reveló documentos Que mencionaban que el comodato era por solo un año Y en caso de ascender a la liga de expansión Se renovaría por siete años De momento, las declaraciones de Lorena Alfaro Afirman que en conflicto aún no tiene una fecha de finalización Y mucho menos se ve que alguna de las partes se arreglen Por lo que será complicada la llegada de algún equipo profesional Mientras tanto, Irapuato se mantendrá sin fútbol profesional Por más tiempo si no hay avances en el tema legal Y mientras no haya una resolución legal No se podrá seguir invirtiendo en el estadio Para continuar con la remodelación que no ha finalizado aún Amigos, triste lo que pasa con Irapuato Este tema de litigio y todo esto, amigos Puede durar años No hablamos de meses, hablamos de años Se habla de muchos años donde incluso Irapuato podría no tener equipo Durante los siete años que alega por ahí Tener lo que es Fernando San Román Posesión sobre el estadio Recordar que también el estadio tiene muchos problemas estructurales Esto respecto a los techos Que se tienen que volver a poner Se tienen que renovar Algo que aún no se ha hecho Y que desafortunadamente para Irapuato Pues bueno, amigos Está complicado Ahora también la estructura externa del estadio Me han comentado gente que vive por ahí en Irapuato Que pasan cerca del estadio Dicen que se ve feo Que el estadio poco a poco se empieza a ver peor Y el pasto El pasto fue lo último que se le estuvo por ahí mejorando Al estadio Sergio León Chávez Recordar que hace unos meses Yo les publicaba imágenes Donde este Pues poco a poquito iban ahí Remodelando el pasto Lo iban arreglando Y lo iban dejando bonito Esto de cara pues a que Futuramente pudiese haber algún club Pero ahora se descarta la posibilidad Y es probable que el Sergio León Chávez Siga con esos problemas Además faltaron arreglar muchas cosas Se hablaba de la sala de conferencias de prensa Se hablaba también de que Se iban a arreglar tuberías En este caso que es tubería de gas Tuberías de agua Drenaje En específico que el estadio incluso no tenía agua Ni para arreglar el pastito Ni siquiera para lo que son zonas VIP Son de palcos y plateas Entonces todo este tipo de cosas amigos Se tenían que arreglar en el Sergio León Chávez Y ahora no se podrá avanzar con ello Y si con eso no se puede avanzar Pues también no se puede hacer la llegada De un equipo profesional Porque de que va a servir que llegue Un equipo profesional a Irapuato Si a final de cuentas la liga de expansión Le van a decir que no por el estadio También hay que checar el tema de embutacado Recordar que decían que el embutacado No fue el correcto ETC y ETC Bien amigos vamonos con lo siguiente Por ahí Por ahí Pues mucha gente No se si sabían de esto Pero la liga de expansión Ya tuvo sus primeros partidos internacionales Así como lo escuchan Partidos internacionales Zelaya Tepatitlán Y el Cancún FC Son los clubes Que actualmente Tuvieron sus primeros amistosos internacionales Para empezar Vamonos con Zelaya Quien mantuvo un encuentro amistoso Contra el Atlanta United Mismo encuentro Que desafortunadamente Para los Los toros Terminaron cayendo Por un arcador De 1 a 2 Donde pues bueno Al final Esto fue en un partido A 3 tiempos Donde en la primera mitad El conjunto de Zelaya Fue el que se puso arriba Ya para finalizar La segunda mitad El conjunto del Atlanta United Empató A los toros del Zelaya Y para finalizar el encuentro En el tercer tiempo El conjunto del Atlanta United Marcó otro gol Marcando la derrota De los toros De el Zelaya Amigos El siguiente partido Que ya se disputó Fue entre el Cancún Y el New York City Un partido Que desafortunadamente Para el Cancún No le fue Nada bien Amigos Pues tuvieron un juego Amistoso Contra lo que es El actual campeón De la MLS Donde los de Cancún Terminaron cayendo Por un marcador Muy abrumador 7 a 1 Fue el marcador final Con el que los de Cancún Terminaron cayendo Amigos Muy triste Lo de Cancún 7 a 1 El marcador Afortunadamente Para lo que fue Liga de Expansión Pudieron reponerse Pero New York City Si les dio Una vapuleada A la gente De Cancún Ahora Por su parte Tepatitlán Los salteños Tendrán próximamente Un encuentro Amistoso Contra el Atlanta United Este partido Se disputará El 13 de Febrero En las instalaciones De Chivas Valle Verde Será un partido A puerta cerrada Amigos Así que Muy importante Muy interesante Lo que ha estado haciendo La Liga de Expansión También por ahí Se habla de que Podría añadirse Al videojuego PES O bueno A lo que es E-Football Donde pues sabemos Acaba de firmar La Liga MX Un acuerdo con la empresa Konami Y se habla por ahí De ciertos rumores Que indicarían Que la Liga de Expansión Podría aparecer En el videojuego Esto también Dejándose guiar A algunas personas Por Wikipedia Que sabemos Que no es muy confiable Pero por ahí En Wikipedia Parece que Entre las licencias De Konami Pues encontramos Por ahí A lo que es Liga MX Y Liga Expansión MX Así que Pues veremos La verdad Yo lo dudo Pero pues Ustedes Que dicen Amigos Veremos Estos equipos De la Liga de Expansión En la nueva franquicia De La De E-Football De Konami Veremos A la Liga de Expansión MX Por primera vez En un videojuego Digo Creo que jamás En un videojuego Al menos que sea Con mods Pero jamás En un videojuego Se había visto La Liga de Ascenso O la Segunda División De México Y sería interesante Tenerla por primera vez En algún videojuego Pero bueno amigos Que opinan Al respecto De todo esto Déjenmelo saber Aquí abajito En los comentarios Recuerden Seguir a nuestros Colaborar A nuestros amigos De Atlético Morelia DLS Quien son El primer equipo De fútbol Profesión De fútbol En los EA Sports De la De la Liga DLS De Morelia Son los primeros El primer equipo De Morelia Bueno Del actual Atlético Morelia También amigos Por ahí Que sigan A nuestro amigo Locura1981 En TikTok Y por qué no amigos Que sigan A nuestro compañero Diego Fuentes Dimas Quien está iniciando Con su proyecto De un canal En YouTube Amigos Bueno amigos Pues esto ha sido todo Muchas gracias Por ver este video Cuídense mucho Y los veo Después